Pensaba que era mío, el destino en parte Sigo idealizándote, siempre equivocándome Si la soledad me gusta, siempre tendré un vacío Que quiero llenarme y voy a llevarme Para alguna parte, pero la verdad asusta Pareciera que estoy bien, pero me miras desde arriba Y no sé cómo decírtelo, pero te hablo desde la cima Donde el fuego ya no quema y cura las heridas Tirándome, sigo vivo No puedo quejarme, volviendo las partes No quiero asustarte hoy, la oscuridad me alombra Pareciera que estoy bien, pero me miras desde arriba Y no sé cómo decírtelo, pero te hablo desde la cima Donde el fuego ya no quema y cura las heridas Tantos, me haides y tan yo Tal vez no hables Tal vez no hables Me cayó Tal vez Le aires Y tan yo Tal vez No hables No hables Me cayó Gracias por ver el video